Les traigo la reacción de la victoria independiente Medellín 2-1 frente a la América de Cali partido en el estadio Pascual Guerrero por la primera fecha del cuadrangular B en la Liga 2-2023. Medellín, con jerarquía, con autoridad, estiró su racha de invicto. Ya la racha histórica del poderoso que cumplirá el próximo martes 110 años de historia no es de 17 sino de 18 partidos sin perder. Lo logró en este partido frente a la América siendo un equipo muy inteligente un equipo que pegó en el momento justo y que fue certero ante los embates del conjunto Escarlata que si bien se puso en el marcador al frente muy rápido también malogró un penal y increíble, el goleador del Medellín no es un delantero, es Edwin Cetré el extremo que también es media punta, caleño que definitivamente es el hombre del gol, del poderoso doblete para este jugador y un Medellín que mantiene la ventaja deportiva recordemos que fue el equipo que terminó en el segundo lugar de la tabla en el todos contra todos, tiene la ventaja deportiva y por eso lidera el cuadrangular B el mal llamado grupo de la muerte, ya se libró del América en condición de visitante y ahora tendrá una semana larga para trabajar lo que será el clásico antioqueño frente a nacional lo que viene para Medellín es muy bueno, es muy interesante un equipo acoplado, un equipo concreto, un equipo corto que si bien no le interesa mucho tener la posición de la pelota es lo que pueda ser efectivo con ella y lo que pueda serle útil para atacar a sus rivales la verdad es que no tiene ningún atenuante es un equipo que ya libró la primera batalla contra un gran rival y en condición de visitante, reitero y ahora tendrá la posibilidad de prácticamente asegurar su paso a la final si consigue los resultados en todos los partidos que tiene en Antioquia recordemos que tiene los dos clásicos, tiene el partido contra Millonarios que no podrá jugarlo en el Atanasio y lo tendrá que jugar en el estadio de Itaíres en Itagüí pero es una cancha que conoce perfectamente Medellín y enfrentará a este equipo Vallecaucano en la última fecha en condición de local en el Atanasio seguramente ya después de este resultado los hinchas poderosos van a querer comprar las boletas para el Clásico ya hay varias localidades que están agotadas se espera un lleno y bueno, este Medellín hay que creerle hay que creerle porque tiene jerarquía, tiene argumentos es un equipo que más allá de lo bien que le fue en el todos contra todos ya está mostrando que definitivamente en finales va a ser un rival a vencer va a ser un rival muy fuerte y un candidato firme a conseguir por fin esa séptima estrella que le ha sido esquiva desde hace ya 7, 8 años perdón, 6 años 2016 fue el último título, 6, 7 años 7 años sin levantar una liga tras una final, dos finales, la final de 2018 y el año pasado frente a Pereira entonces Medellín digamos que ya tiene argumentos para sentarse a ser uno de los protagonistas de este campeonato lo había mostrado como les dije anteriormente a lo largo del semestre pero en finales es donde hay que demostrar mucha más jerarquía mucha más solidez seguramente a priori lo que muestra este grupo es que la pelea va a ser entre Millonarios y Medellín esa va a ser la pelea por quien va a la final veremos si le alcanza el equipo rojo que inclusive puede darse el lujo de perder su partido en Bogotá con Millonarios siempre y cuando gane el resto que le queda en territorio antioqueño y bueno de antemano darles una felicitación a toda la hinchada poderosa por estos 110 años de historia roja de pasión antioqueña un Medellín que espera soplar las velitas y que ese deseo sea conseguir la estrella 7 y bordarla en su escudo por lo demás la verdad es que no hay más por reparar es un equipo muy sólido y que está dando golpes certeros para pelear el campeonato no olviden suscribirse activar las notificaciones en mi canal de youtube juancho serrano también seguirme en mis redes sociales arroba juancho serrano reya el piso en twitter y en tiktok en instagram arroba soy juancho serrano un abrazo para todos a bueno no se les olvide también seguir a los clasiqueros del FBC que tienen todas las novedades del fútbol colombiano no sin antes mandarles un abrazo grande y nos vemos en el próximo video y